Y te acuerdas, bueno, cuando estabas todavía en Francia, el América justo contrató, antes que cualquier otra cosa, a un contención que fue Rubén González, que fue titular todo el partido el día de ayer en el partido de campeón de campeones. ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos para las Águilas del América! ¡Campeón de campeones del fútbol mexicano! Ya eso significa que terminó la pretemporada, ahí está el himno del América, ganaron el título este de campeón de campeones ante los Tigres, que hay que decirlo que se lo merecía ganar el América, porque durante los 90 minutos fue quienes más buscaron. Exactamente, y con esto Miguel Herrera se sume a la mera galaxia de los técnicos más ganadores con el equipo América, solo dos técnicos tenían cuatro títulos, ya Miguel Herrera ya se puede ver a los ojos, ya puede estar en la misma escena con los técnicos más ganadores del Club América en la historia. Y nada más eso, hubo una chica que se metió corriendo a saludar a André Pierre Guignac, le dio su besito, le dio su abrazo y se la llevaron bien guardadita. ¡Ay, Dios mío! Oye, chequen esto, ¿eh? ¡Hacen eso! ¡Pobrecita! Seis títulos de campeón de campeones del América, aunado a los 13 de liga, 7 Conca Champions, 6 Copas MSX, 2 Interamericanas, esto lo hace el equipo más ganador en cuestión de títulos de cualquier índole del fútbol mexicano, y América toda como que da para más, ¿no? No sé, ayer yo vi el partido, este equipo parece que ya no es como Tigres que te impresiona de que sale Valencia y entra Edu Vargas, y tú dices, wow, ahora la banca del América está súper... ¡Ven a más! ¡Ven a más estos títulos! Ahora, de todos esos... Yo quiero esta foto para mi cuarto y la voy a hacer póster. De todos esos, ¿cuántos ha ganado el Jeremy Mené sin jugar? ¡Tres títulos! Jugando 20 minutos ya tiene tres títulos. El francés se va a ir leyenda, pues, del fútbol mexicano. Se va a ir leyenda. ¡No se juega! No, ya, hablando en serio, ¿ustedes conocen a Jeremy Mené, el francés, que se la pasa lesionado casi siempre, ¿no? Que se está ganando el puesto ahorita. Tiene una liga, tiene una copa y una campeón de campeones. Tómala, y ha jugado 21 minutos. Bueno, ya saben que pueden ver todo el resumen de esos números de la América, sus poderosísimas águilas, en nuestro sitio en internet, obviamente, telemundodeportes.com. Vayan, tómenle una foto ahí de un solo, telemundodeportes.com. O pueden ir al almanaque americanista, que son mis redes sociales, y yo les comentaré qué se siente ganar más títulos, y los que nos faltan, brother, y lo que nos faltan. Lástima que no lo pronosticaste. Es más, Gio dos antes, todavía no jugó un minuto y ya es campeón con el América. Y ya está sonriendo ahí en la foto. Ya posó para la foto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.